Buenas tardes, queridos amigos de Silencio y de El Eter, que anden por ahí dando vueltas. Esto es un nuevo Silencio Live. Estamos acá en compañía de José Palazzo, productor, director, creador, fundador, cuantas cosas de Cosquín Rock, que anda por Capital. Sé que anduviste dando un montón de notas. Y acá estamos, lo tenemos especialmente en el Living de Silencio. Vamos a charlar un rato de un montón de cosas. Gracias. Linda la redacción, me gusta esto de la televisión en vivo. Me gusta este tipo de cosas, así tenemos mucho para hablar, estoy a disposición. Me tengo que ir a ver a Harvey Hancock, así que antes de las 21 me gustaría estar saliendo para allá, si se puede. Sí, sí, vamos a tratar de que dure un poquito menos de dos horas. Bueno, obviamente lo primero de lo que vamos a hablar es de una nueva edición de Cosquín. Ya está la crisis ya anunciada, que vos la vas a saber muchísimo mejor que yo, pero las pastillas del abuelo, Ciro y los persas, Babasónicos, Sky, entre las principales atracciones. Pero además hay música electrónica, hay trap, hip hop y alguna polémica ya dando vuelta o alguna queja. Pero fue mucho menor que cuando anuncié Calle 13, por ejemplo. Nunca me voy a olvidar el día que anuncié que tocaba Calle 13, que la gente decía que había traicionado al rock, que había metido el reggaetón en el Cosquín Rock, que era una inmundicia, todo. Y después terminé viendo a los heavy metal y a los punk corriendo hacia el escenario para ver a René y los suyos. Acacio, creo que la gran variedad musical que tiene el Cosquín Rock en esta edición es a lo mejor un poquito la novedad. Las novedades de Cosquín serían estos tipos abrieron un poco más la cabeza. Y sabes que tiene mucho que ver dos cosas. Lo primero, que el Cosquín Rock se fue para Latinoamérica y mis socios de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Perú y de México programan artistas que yo no pondría en Cosquín Rock bajo ningún punto de vista. Y cuando estuve en Chile y cuando estuve en Colombia en el otro año, no en esta edición de Cosquín Rock, sino en el anterior, vi a artistas que dije, si pongo esto en Cosquín me matan. Pero lo pensaba para mí, no se lo dije a nadie. Y eran artistas que allá generaban muchos movimientos que a la gente le gustaba y eran de Hip Hop, de Cumbia, de Trap, no sé. Entonces lo llamé a Mufasa, por recomendación de Mario Pergolini, y le dije, che, vos me podrías ayudar a armar una carpa con Hip Hop, Pelea de Gallos y Trap. Sí, estaría buenísimo. Pero esto se lo dije hace como cuatro meses atrás, cuando empezamos a trabajar en el proyecto. Ahí vino la explosión de Paulo Londra, que es cordobés. Y yo empecé a ver todo este fenómeno, pero no estoy involucrado, no conozco mucho, por eso es que pedí que me ayuden. También le pedí a Eric Davis, que hace un festival que se llama De la Nueva Generación, que antes me ayudaba a Agustina Palazzo para elegir todo lo que es el talento nuevo dentro del pop, que yo tampoco tengo mucha idea. Y ahí aparecieron un montón de cosas, ¿no? Y apareció el bichito de la electrónica. Yo había visto Coachella, Roskilde, Benicassin, miles de festivales europeos y americanos que tienen mucha música electrónica. Inclusive el Waken, que es el festival de heavy metal más grande del mundo, tiene momentos de música electrónica con D-Jockey específicos, ¿no? Sí, obvio. Pero tiene D-Jockey. Entonces, me contacté con los chicos de Buenas Noches Producciones, que en Córdoba son los tipos que manejan todo lo que está vinculado con la música electrónica. Les conté la idea y ellos me propusieron que, en la continuación de uno de los escenarios, que este año se van a llamar Norte y Sur, no temático y principal, después de Ovasónicos hubiera música electrónica y me recomendaron a Nick Warren como una de las carteles estelares. Y así fue, que va a haber música electrónica, va a haber trap, va a haber hip hop, va a haber clásicos, va a haber súper potentes. Imagínate que en un escenario está Pierre Guazones, la de la Puerca, está No te va a gustar, Pastilla del Abuelo, Sky, Pelotas. En el otro escenario va a estar Ciro con Escape, que me costó muchísimo tenerlo, con la Bataja 77, con Carajo, con Eruca, con Científico del Palo, está Don Osvaldo, está Gardelito, está La 25, está Ojos Locos, la Mississippi con sus 30 años, que mañana lo va a estar celebrando en el Luna Park. Hay de todo. Pero además, artistas que el año pasado tuvieron una gran performance en la tarde, como El Matún, Policía Motorizada y Espíritus, van a estar siendo protagonistas de uno de los escenarios junto con Babasónicos, con El Cuelgue, con Izal y la Pegatina de España, que andan muy bien, con los Turf, con Usted Señálemelo, con Louta. Entonces, todos esos artistas que empezaron chiquititos de nicho, hoy están ocupando escenarios principales. Pero, los segmentos de nicho, como ser el heavy metal o el blues, van a tener dos días y van a tener mucho más fuerza. La caseta de blues ha crecido muchísimo este año, la curación participé activamente junto con amigos míos, estamos trayendo a Chris Kane, estamos trayendo de Brasil una cantante de blues que se llama Etienne Labine, que es impresionante, junto con Toyo, que es un armoniquista muy groso, está Jimmy Rip, está Botafogo, pero hay muchas mujeres, Deborah Dixon, hay algunas mujeres cordobesas muy buenas cantando blues que van a formar parte de esa casita. Y el metal, estuve pensando mucho, y el metal está pasando por una meseta rara en la Argentina, ¿no? Se ha caído mucho, pero sigue habiendo grandes monstruos del metal. Entonces, propusimos a los chicos que trabajan conmigo, el Harley y todo, que son fanáticos de eso, tunear los hangares del cosquín y transformarlos en los hangares de metal. Entonces, va a haber un escenario muy potente, con mucho sonido, y muy buenas pantallas de LED, pero además va a haber buenas barras, va a haber motos, va a ser un espacio dedicado a que la familia metálica disfrute ahí ese fin de semana con clásicos como O'Connor, como Animal, como Orca, como Tren Loco. También va a haber tributos como las Led Ladies, que hacen un tributo a Led Zeppelin, va a estar el tributo de Kiss Mayas, van a estar los coverheads, pero va a haber mucho metal de todo tipo, ¿no? Plan 4. Hay mucha variedad y muchas cosas interesantes. Y como si eso fuera poco, armamos una carpa de circo para recrear el MTV Amplugged de los auténticos decadentes. Exactamente, que van a estar también los dos días. Exactamente, van a estar los dos días y se llama Fiesta Nacional la carpa. Entonces va a ser una carpa que va a recrear esto que ellos han transformado en un éxito impresionante que se llama Fiesta Popular, que es el MTV Amplugged de los auténticos decadentes. Y que, bueno, gracias a Dios va a ser el primer concierto de esta gira que seguramente harán por el mundo. Claro. ¿Cómo te resulta o qué... ¿Cómo te desafías a vos mismo para que cada nuevo año sea algo distinto, Cosquín, y para que vos no aburrirte de programar siempre lo mismo? Yo me desvelo pensando en que el Cosquín Rock se repite y que es una réplica y una lucha constante porque todo el mundo dice y se repite, son las mismas bandas, son las mismas bandas. Sucede que a veces el mercado es muy difícil de modificar. En crisis económicas como la que tuvimos en este año es imposible pensar en un artista internacional porque nuestro festival no lo resiste, por dos motivos. Primero, porque el precio de entrada no puede irse de los rangos en los que está, porque la gente tiene que viajar, porque tiene que alojarse, porque tiene que comer, porque tiene que acampar, o lo que sea. Entonces, no es un festival que quede en una capital donde vos te tomás un subte, un tren o un taxi o un Uber y llegás. Acá hay que hacer otro gasto que hace que para nosotros sea imposible subir ese precio. Y sin subir ese precio, es imposible para nosotros acceder a artistas de 500 mil o un millón de dólares que es lo que cuestan los artistas internacionales. Entonces, tenemos que usar el ingenio para que los artistas que han crecido mucho durante el año y los que están creciendo formen parte. Y creo que una de las formas en las que yo me divierto y renuevo mi atención en el festival es en esto de los nichos. Me junté con Mufasa una vez, charlé por teléfono, todo, él me tiró la idea y ya armamos una carpa de hip hop y nos pergeneamos cosas. Veníamos pensando en lo de metal. Primero empezamos con lo que iba a ser la decoración del hangar y después detonó en la programación. Lo mismo con la casita del blues. El principal me resulta caprichoso por momentos lo que sucede con el rock argentino. Pero es una realidad. Artistas como Don Osvaldo han llenado todo lo que se propusieron, tienen agotado los cuatro varaderos. Ahora, mañana salen a la venta con las entradas para Uruguay que también van a volar. Y me pareció piola que toquen a las 7 de la tarde. Y también me pareció piola que la vela que está pasando por un gran momento también toque temprano, que no te va a gustar toque temprano, que sí lo toquen temprano. Entonces, por ahí empecé a jugar con eso y rodearlo de artistas que me parece que están creciendo mucho. El Mató y Espíritu han tenido un año maravilloso y yo creo que se van a seguir proyectando. Usted señálemelo también. Me parece que Guasones ha tenido un año increíble. Por lo menos en Córdoba metieron como 3.000 personas y acá sé que les fue muy bien en obras. Y sobre todo eso voy trabajando y jugando y haciendo las combinaciones. Y también está la vuelta de Babasónicos después de 3 años. Es muy importante esta vuelta. Tienen un gran disco y van a ser protagonistas. Porque están en el horario central del escenario central, del escenario que ese día va a tener mucho protagonismo, porque si bien del otro lado está la vela, está Sky, está Pastilla, está Pelotas, de este lado hay cosas muy interesantes. La Pegatina y Sale en España son muy fuertes, han crecido y tienen una propuesta interesante. Louta, y usted señálemelo, han crecido mucho. El Juega ha tenido un año maravilloso. Los Espíritu y el Mató y el Cierre con ellos. Que es la transición hacia la música electrónica, porque en el momento en el que Babasónicos termina, arranca un distinto tipo de escenario y muy novedoso, que creo que combina perfectamente con lo que propone Babasónicos. Se ha hablado mucho en el último tiempo, de hecho se presentó el proyecto de ley por el cupo femenino en mujeres, perdón, el cupo femenino en festivales, y recién hablábamos un poco de que en la casita de blues hay una buena cantidad de mujeres, está el tributo a Cepelin y Lucas Ativa, bueno, obviamente las pelotas con Alejandra en bajo. ¿Cómo se lo plantean? Porque digo, por más que hayamos nombrado todo esto, no hay una gran cantidad de mujeres en Cosquín, obviamente todavía tampoco está sancionada la ley, ni mucho menos. Es una preocupación, es algo que... Voy a abusar de tu libretita, mirá. Mirá, no es mía, pero... La gente no lo puede ver, pero yo te voy a decir una cosa. Tocan 140 bandas en Cosquín. ¿Cuánto es el 30% de 140? 30... Son 14 por 3, son 40 y... ¿6? ¿42? 42. Bueno, yo necesitaría poner 42 bandas de mujeres, o que tengan participaciones de mujeres. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Estoy seguro de que lo del cupo es importante. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si yo me veo forzado a poner 42 bandas? Seguramente haya 12, por ser generoso, que van a ser una basofia. Pero que van a estar integradas de alguna manera por mujeres. Y yo voy a tener que sacar bandas que a lo mejor tienen talentos y tienen posibilidades para poder cumplir con el cupo femenino. En ese sacar bandas para poner bandas de mujeres, ¿qué va a terminar? Che, tengo una prima que una vez agarró una guitarra, bueno, que venga al hangar y que toque. Pero solo sabe covers de Sandra y Celeste. No importa, vamos. Tengo una amiga mía que una vez escuchó un disco de Bada Sónicos y canta una canción de ellos muy buena, a cantar. Tengo una amiga mía que es DJokey, mujer, cabina de DJokey, siete mujeres tocando DJokey. Entonces va a haber una forma de rellenarlo sin que eso ayude realmente a que la industria incorpore a la mujer. Creo que la mujer se está incorporando. En Latinoamérica cada vez más bandas de mujeres veo por todos lados. Hay referentes muy importantes, mi Bolivia, Alica, hay artistas importantes que han crecido, han logrado su espacio. Y yo creo que eso va a suceder. No sé qué va a pasar con la ley y no tengo ningún problema en salir a cumplir la ley. Pero lo que yo creo que el espíritu de la ley tiene que tomar en cuenta que ese espacio que va a ganar la mujer no necesariamente le va a dar posibilidades porque solo van a salir de ahí bandas que tengan talento, que sean buenas o que le gusten a la gente. Porque sabemos perfectamente que los gustos musicales hay bandas que no son buenas, le gustan a la gente y llegan al estadio del punto y se acabó y no se habla más. Porque es lo que sucede. Entonces, no estoy en contra de que se intente generar mayor participación de las mujeres porque creo que es importante y es lindo y está bueno. Te quiero hacer un comentario. El 70% del personal que trabaja en mi productora son mujeres. La productora general de Cosquín Rock es mujer. La jefa de logística es mujer. Todo el departamento de prensa, las señoras son mujeres. La logística está en manos de las mujeres. Todo el marketing de nuestra compañía está en manos de las mujeres y todas las activaciones son mujeres. Si vos te fijás, todo nuestro staff en su gran mayoría son mujeres. Porque trabajan mejor que los hombres, no porque yo diga, bueno, quiero tener mujeres que... Porque realmente en sus lugares son las mejores que hay. Y hay cada vez más técnicos arriba del Eselo que son mujeres. Se fue dando espontáneamente. Se fue dando porque la que más sabía y la que más se mejoró y la que más produce Ebeki, que es la jefa de producción. Y así pasa con todas las áreas de mi compañía. Yo creo que con las mujeres tendría que pasar lo mismo. Hay talento muy grosso. Hay leyendas del rock argentino que son mujeres. Y bueno. Y lo del cupo, insisto. Yo no tengo problema en salir a cumplir la ley. Pero me pregunto, por ejemplo, qué pasaría con un festival punk o qué pasaría con un festival de heavy metal, lo complicado que sería para ellos completarlo. Imaginate 42 bandas que tengan mujeres. Se complicaría. Hasta que la industria lo resuelva. O sea, hasta que las mismas mujeres participen más de las bandas. Sí, sí, claro. Sí, en todo caso, tal vez lo que va a ayudar o lo que va a obligar esta ley también es a que se luche para que la industria... O sea, cómo hacer para que más mujeres hagan música. No, está buenísimo. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que todos los cambios tienen que ser para los latinos. Sí, no, claro. Si el rock argentino tuvo una prioridad de intérpretes y músicos varones, lograr que eso... lograr que haya mujeres de golpe es difícil. Siempre me contaban las mujeres con las que he hablado Hilda o Fabi o las mismas Black & Blues lo difícil que era para ellas. Pero por otro lado, yo era consumidor de esa música y me parecía genial. Sí, obvio, obvio. También mencionaste el tema de la crisis económica. Sí. ¿Cómo... Y digo, Cosquín siempre fue un festival que miró mucho el bolsillo de su público. ¿Cómo surfeás la crisis para mantener el nivel en la grilla para que no caigan esas comparaciones de, uy, antes era mejor y mirá cómo quedó ahora y eso, y mantenerlo y que la convocatoria no decaiga? Mirá, si nosotros hubiéramos armado el festival en septiembre en vez de en mayo como lo armamos, no lo hacíamos. porque los números lo transformaban en inviable. Cuando se dispara el dólar dimos de baja 4 o 5 artistas internacionales que teníamos casi pre-bookeados. Claro. Gracias a Dios nuestros socios en Buenos Aires entendieron perfectamente la situación y de hecho dieron de baja sus shows que iban a tocar acá y le pusimos un tope a la entrada. Entonces hicimos los números y dijimos, bueno, hasta tanto se puede subir el precio de entrada, más de eso no. Pero mirá una sola cosa, el principal insumo que tiene el Cosquín Roque es el gasoil y la nafta. ¿Por qué? Porque tenemos que transportar todos los grupos, transportar todos los servicios. La ciudad más cercana del Cosquín Roque es Córdoba que queda a 90 kilómetros. Buenos Aires queda a 750 kilómetros ni hablar de Salta, Tucumán o Neuquén. Entonces vos imagínate que todos los servicios desde los baños químicos hasta los escenarios pasando por las luces y sonido van desde Buenos Aires porque esos volúmenes no me los pueden abastecer empresas cordobesas. Todos los contenedores, todo, 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 todo funciona con generadores. Los generadores funcionan con gasoil. Los camiones funcionan con gasoil. El transporte de pasajeros funcionan con gasoil. Las combis que van y vienen con un grupo para que pruebe sonido después de una noche funcionan con gasoil. Eso subió el 85%. Nosotros no podíamos subir el 85% en la entrada. Entonces tuvimos que maniobrar sobre otro tipo de costos y todo. Y la verdad correr un gran riesgo y apostar a que el festival siga siendo masivo y apostar a que este año la gente responda ante una grilla que dentro de todo es una grilla muy convocante por alguno de los tanques. Pregunta Andrés Pacheco de hecho ¿cuánto cuesta la entrada para Cosquín? El Cosquín Rock actualmente cuesta 1.400 pesos y comprar la entrada para los dos días. El A1 cuesta 2.800 pesos para los dos días. Arrancó a 2.000 que fue impresionante porque en 15 minutos se botaron las 3.000 entradas. Después se fue a 2.400 ahora está a 2.800 que es el precio hasta el día antes del festival. Perfecto. Estábamos hablando de esto de que bueno querías ponerle un tope que decías no se puede aumentar el 85% es una locura y apostar a que igual siga siendo exitoso o sea tiene que ser de hecho más exitoso que otros tal vez como para lograr ese tiene que ser muy exitoso para lograr empatarlo porque además los sponsors que gracias a Dios nos acompañan todos los años también resintieron sus inversiones. Argentina se frenó entonces en ese frenadón el que no tiene airbag se la recontrapuso y otros se hicieron de largo. Pero también tenés a favor me parece que era lo que te quería preguntar es que el público confía en Cosquín o sea Cosquín ya es una marca establecida en el que hay un montón de gente que ya es su plan de verano ya sus vacaciones son ir a Cosquín confiando en la grilla confiando en que bueno otra vez de 140 artistas alguno te tiene que gustar claro vos ya sentís eso digamos no para hacer la plancha lo empecé a sentir hace 3 años cuando la gente empezó con estas promociones sin grilla agotarlas en el acto y este año lo sentí más que nunca porque como este año no cae por primera vez en 5 años hace 5 años que lo hacemos en carnaval carnaval se fue a marzo y la realidad es que para Córdoba un mes malo marzo porque la gente ya empezó con la facultad y la verdad que es complicado entonces que pasó cuando anunciamos la fecha del Cosquín Rock no quedaron más cabañas disponibles en la zona y los campings que tomaban reservas porque algunos no toman reservas quedaron agotados lo anunciamos un martes y el viernes ya no había más lugar de hecho tuvimos una pelea con la chica de logística porque la chica de logística no hizo las reservas del caso entonces había un montón de servicios que habitualmente nosotros tomábamos antes de anunciar la fecha que ella se olvidó de tomarla después lo arreglamos pero la realidad es que eso es una demostración de lo importante uno no sabe si eso lo compra un mayorista un vivo o lo compra el público pero el hecho es que se compró y cuando salimos con los abonos y me llamó el jefe de venta y me dijo José en 15 minutos se agotaron los 3.000 primeros abonos que para nosotros es un montón 3.000 abonos y al otro día a la mañana salimos a la venta y a las 6 de la tarde ya se agotó los segundos 3.000 la verdad que fue impresionante fue muy bueno eso no es para hacer la plancha eso es un compromiso mucho peor eso me desvela 10 de semana porque digo puta hay 6.000 tipos que confían en que la grita va a ser espectacular entonces hay que tratar de meter todo lo que podamos no podes defraudar no podes defraudar a una masa de público y también quería preguntar si vos sentís cierta responsabilidad si se quiere o cierto peso en cuanto persona activa en la escena del rock argentino digo mantener Cosquín Rock vivo y mantener la grilla y que haya convocatoria es importante también para la escena vos lo sentís así nunca me tomo tan a la tremenda los efectos que genere el Cosquín ni en el ego de nuestra empresa ni en el ego mío ni en lo que el Cosquín pueda o no haber generado sé que nosotros estamos en febrero cuando las bandas necesitan laburar porque hay poco laburo sé que hay chicos que nacieron fruto de que sus padres fueron al Cosquín Rock no sé si se irán casados o no o si se llegaron a casar o si se llegaron a conocer pero también sé que el festival tuvo muchísimo apoyo de parte del público cuando cometió errores ¿no? como que el público se lo tomó como propio el festival sufrió cuando al festival le pasaron cosas y muchos si bien son muy críticos y muy ácidos y yo lo disfruto porque la verdad que el tipo que te pute en Twitter siempre es muy muy genial ¿no? tiene esa chispa que le da el anonimato o eso que lo hace tan alucinante ¿no? sí, sí y algunos veces digo ¿cómo no se me ocurrieron las actividades a mí que son tan geniales? pero la realidad es que sabemos que lo que hemos hecho todo este equipo de gente es importante pero también fue acompañado por el crecimiento de las bandas ¿no? no nos olvidemos que las bandas como piojos como divididos como las pelotas como todos los que participaron en la primera camada en el 2001 ya eran muy importantes pero en el 2004 2005 cuando dejaron de participar de los cosquines ya eran gigantescas entonces eso fue un acompañamiento muy importante sí, claro también hablábamos antes de salir al aire de un textual que había aparecido en el libro del Personal Fest en el que hablabas de cómo armaban antes las grillas y que bueno se empezó como llamando a las bandas amigas y como a partir de ahí fue creciendo ¿hay algo que extrañes de cuando era todo más artesanal más chico? sí yo extraño mucho ese tengo una aclaración cuando empezó el cojín yo no yo hablaba con agencias entonces la agencia de divididos con lo único que hablaba directamente era con los piojos porque con Pocho teníamos relación porque hacíamos sus shows en Córdoba pero la realidad es que una de las cosas que más extraño es lo que sucedía con la pelea por cerrar hoy no ninguna banda quiere cerrar antes la banda que no cerraba no quería tocar si había crecido ese año ¿no? entonces un poco esa comodidad que me daba peleense por el cierre ahora es ¿cómo hago para que alguien me acepte cerrar? le quiero agradecer públicamente a Germán Dafunquio y a todas las pelotas que me aceptaron cerrar este año y a los escapes que aceptaron cerrar que no iban a cerrar y me aceptaron cerrar pero también era otro tipo de negociación era mucho más artesanal los primeros años había que seducir a las bandas para que vayan hasta el 2003 yo tenía que convencer a las bandas que vayan porque siempre el año anterior alguna cagada les había pasado se les quedaba la combi tenían problemas de monitoreo tenían problemas con el horario siempre alguna cagada pasaba entonces yo tenía que pedir disculpas después decir che querés volver entonces pero ahora en ese aspecto es más fácil hoy la problemática que tiene el cosquín es en las bandas que se quedan afuera porque se quedan afuera amigos míos entonces cuando se quedan afuera amigos míos me dicen che ¿qué pasó que no estamos este año en el cosquín? y la verdad que es imposible tener a todos este año tengo un montón de amigos míos amigos que quiero mucho que no están en el cosquín y me dijeron che ¿por qué nos quedamos afuera? entonces le dije che mirá este año pusimos esto esto y la verdad que es difícil para los que dicen que se repite el cosquín este año un montón de amigos míos que no están aclaremos ¿por qué ahora las bandas no quieren cerrar? para la gente que no es tan habitué de cosquín yo imagino que es por el tema del horario exactamente el tema del horario y porque nosotros empezamos a ser fuerte el hecho de que sea de día el año pasado fue la cúspide porque las pelotas tocaron a las 6 de la tarde y ya estaba el 85% del público adentro o sea había 30.000 personas viendo las pelotas de día y el crossover de todo esto lo generó Molotov un día que tuvimos que cancelar por la lluvia reprogramamos el festival Molotov tenía un vuelo a las 8 de la noche entonces la única forma de que tocase Molotov sería que lo reprogramemos a las 5 de la tarde y ellos tenían la grabación de un disco en vivo y un DVD en vivo en cosquín entonces ¿qué hizo Molotov? tocó a las 5 de la tarde cuando hicimos el anuncio que tocaba a las 5 de la tarde la gente entró temprano y esa fue la primera vez que yo vi una verdadera multitud de días en el cosquín que fue el día que tocó Molotov a partir de ahí los convencimos el año pasado Ciro tocó bien temprano este año La Vela toca bien temprano Don Osvaldo toca bien temprano Guazones toca bien temprano Gardelitos toca a 4 y 20 de la tarde este año que cerraron el año pasado el año pasado cerraron tardísimo entonces igual este año el último día como es víspera de feriado el último artista toca a las 23 horas o sea que no va a ser tan tarde como las otras veces que era víspera de feriado este año el festival va a terminar a las 12 y media una un día y a las 2 y media dos otro día salvo el escenario de música electrónica que no va a terminar en la próxima nota que hagamos acá el otro año van a estar tocando los negros ahí en Santa María todavía van a estar ¿cuándo vamos a poder volver a ver a Charlie en Cosquín? ¿existe alguna chance de eso? yo creo que Charlie está haciendo un gran esfuerzo para volver a los escenarios ¿y lo están llevando a poco? que va a su médico con regularidad que le presta atención a las indicaciones que le dicen cosas que no hubiera hecho nunca y lo está haciendo no porque él quiera vivir 100 años sino porque sabe que es la única forma de volver a tocar y me parece que esto de tocar como está tocando es lo más sano para Charlie García estoy seguro que si Charlie quiere tocar tiene su espacio para tocar y estoy seguro que Charlie quiere tocar en Cosquín y yo no lo hago para que la gente no lo pueda ver en Cosquín sino porque me parece que lo más saludable para él si yo hoy anuncio que Charlie García toca en Cosquín la ansiedad y la preproducción que se genera en la cabeza de Charlie hace que él no disfrute sino que pase un verano de mierda estresado por lo que quiere hacer en Cosquín y todo entonces la realidad es que lo más bueno para mí hubiera sido ponerlo a Charlie García lo más fácil lo más cómodo lo más esperado por la gente hubiera sido si toca Charlie que esté lleno de gente y que estemos todos contentos y la realidad es que no sé si es el momento para meterlo a Charlie en este quilombo y me parece mucho más lógico que aparezca sorpresivamente como lo viene haciendo cuando él esté bien cuando tomemos una decisión 48 horas 72 horas antes de que está para hacerlo y que él esté feliz también hablábamos fuera del aire de que alguien te preguntaba en Twitter por Paul McCartney porque salió está el rumor de que viene mira estuvimos comiendo una pizza ayer con él era tarde ya estaba con un poquito de sueño y me dijo tengo una gana bárbara de darme una vuelta por la Argentina entonces no la realidad no tengo la menor idea ni siquiera sé por qué me preguntan a mí y mi pregunta va más que nada por eso ya te encontrás como que te hacen preguntas pará y ¿sabés cuántas veces me putean por shows que salen mal acá? me putean por el personal que se suspendió por la lluvia yo qué mierda tengo que ver con el personal no tengo nada que ver y pero bueno sí pasa pasa que me preguntan por un montón de cosas bueno por la renga me preguntan todo el tiempo en un momento ya el otro día lo hablo con el gordo y le digo che Gaby hacete un Twitter así te escriben a vos si no me voy a tatuar en la pierna no sé cuando toca la renga ¿no? y si lo sé les aviso si yo lo que necesito que se enteren para que vayan sí obvio pero son me parece que esa forma parte del saludo eh Palacio cómo anda cuando toca la renga claro es como el panadero no sabe quién es la renga me dice Palacio el gallito sí cuando toca la renga si no sabe quién es la renga pero bueno viste ya está eh bien algún artista a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Cosquín en cuanto a los artistas internacionales es como que maneja su propia agenda es como son bandas que probablemente vienen solo a Córdoba y no tocan acá eh o que no te las esperabas eh formando parte del festival y de pronto uy Offspring el año pasado sí eh quiero saber primero cómo cómo es que vas craneando el tema de las visitas internacionales cuál es el criterio si pasa por un gusto propio y nada más que eso Offspring gusto propio Criden gusto propio no mirá te interrumpí la pregunta pero lo que te quiero decir es esto a nosotros una vez nos tocó Parple varias bandas de heavy metal varias bandas de reggae internacional esas cosas van surgiendo eh en las tormentas de ideas de la programación donde surgen esas cosas delirantes todo pero una de las cosas que a nosotros nos perjudica es que por lo general Cosquín cae en la época de febrero donde Brasil tiene carnavales y para que los artistas internacionales anglos o ingleses eh perdón de esa zona bajen tienen que tener por lo menos cinco o seis fechas y sin Brasil es imposible que tengan cinco o seis fechas y Brasil no le interesa en esa época hacer shows entonces yo reniego mucho con eso porque a lo mejor podría traer cuatro o cinco artistas internacionales si el Cosquín fuera en abril porque coinciden con Brasil entonces yo le compro una fecha para Córdoba una fecha para Buenos Aires y me contacto con algún empresario brasilero y uno chileno y ya con eso le armo giras yo le podría armar a diez artistas giras y ponerle diez artistas pero el Cosquín en febrero lleva diecinueve años es una fecha muy importante para el rock argentino porque está ahí está estivalizado estivalizado y entonces lidiamos con eso por eso tuvimos que hacer bajadas que son mucho más caras como The Outer Springs o Creedence que creo que hizo un solo show acá no pierdo las esperanzas de poder hacer algún artista grande en algún momento para eso necesito conseguir que compañías grandes desde Estados Unidos o de Inglaterra decidan sumarse a bajar a un artista en esa época claro ¿hay algún en particular que te gustaría? y yo creo que el Cosquín Rock es Metallica y Pearl Jam creo que son dos artistas que caerían justo es soñar pero me parece que Pearl Jam y Metallica son dos artistas que estaría buenísimo tener en el Cosquín Rock creo que que caben en todos los escenarios por así decirlo y me parece que estarían buenísimos es imposible no es una promesa no está en ninguna agenda ni cartel pero para los 20 años te lo vamos a pedir pero cuando vos hablas sobre un artista que entraría en todos los gustos musicales me parece que esos caben te lo vamos a pedir para los 20 años de Cosquín te lo vamos a pedir para los 20 años tendríamos que convencer que fueran los divididos te gustaría esa es la banda local que te gusta bueno entiendo que la renga también pero ya sabemos que ellos no pero la renga porque no a la renga se lo digo así tener un que venía a tocar a Cosquín Rock vos sabés que siempre que yo me acabo de decir yo toro yo de la renga y tengo una amistad muy especial y los quiero mucho y creo que ellos me quieren a mí no lo sé pero creo que sí y siempre hablo de lo genial que es trabajar con esta banda que es tan familia y tan alucinante en todos los aspectos y todo lo que me han hecho aprender de cosas buenas y todo y lo que disfruto pero no dejo de llamarlos cada vez que programo entonces los damos el gordo y che gordo este año quiere estar en Cosquín dejame que le pregunto a los pibes siempre me dicen lo mismo hace 19 años que se lo pregunto los pibes tienen 50 y pico dejando de ser pibes dejame que se lo pregunto y te juro por dios que le creo al gordo que va y les pregunta che ¿quieres estar en Cosquín? no nosotros lo dijimos 50 veces le dirán no sé que le dirán pero algún día me dirán que sí ¿y con divididos también los seguís llamando? siempre llamo los contactos porque no me atienden mucho así que llamo los contactos para ver si pero siempre me dicen que no y de hecho últimamente no están tocando en festivales ¿no? ¿divididos? no, no hace muchísimo claro sí, sí sí, es más difícil recuerdo algún quilmes pero estamos hablando de 2007 creo que tocaron en el de Pocho ¿cómo se llama el de Pocho? ¿Mastai? ¿no tocaron un Mastai hace cuatro años atrás? ay, me mataste el Mastai que tuvo Manu Chau y no te va a gustar y Ciro me parece que estuvieron divididos y la más gratis puede ser puede ser ¿en San Pedro ¿en San Pedro que se hacía el Mastai? sí sí, sí en San Pedro sí, es cierto en San Pedro tocaron ellos me parece que tocaron ahí ellos en San Pedro en 2015 en 2015 con Manu Chau con No te va a gustar con Ciro con Damas Gratis qué memoria que tengo puta madre hasta la grida de otro de hecho nosotros cuando fuimos a cubrir el primer o sea cuando el silencio había nacido y fuimos te hicimos el desafío de cuántas bandas podías nombrar del Cosquín que acababas de anunciar que era el de 2016 cuántas podías nombrar en un minuto y nombraste no sé 60, 70 bandas pero es que estamos todo el tiempo vos pensá esto ¿cómo estudiabas? leías marcabas el libro después volvías a leer lo que habías marcado y después de última si tenías poco tiempo escribías lo que te quedaba y veías así con GDA y se te fijaba imagínate escribiendo en un pizarrón grillas dos meses se te entra obviamente que las bandas que me programó Mofasa y alguna de las bandas no las conozco ahora que no está Carritos Tortos la que lo extraño como loco que él me ayudaba con eso se extraña bueno el próximo desafío entonces va a ser que te acuerdes de los raperos la próxima te vamos a ir a buscar y te vas a tener que mencionar los raperos en febrero en la nota que hagamos en la cobertura yo personalmente te voy a enumerar por lo menos siete de los raperos que tocaron no sé si con estilos pero los siete pero siete es un montón sin rapearla bueno es más o menos un rapeo porque lo tenés que decir pero es más un monólogo de Córdoba ¿no? estuve pensando en hacer un monólogo vos sabés que estuve los otros días en un en un especial que es como a partir de tus errores y todo y yo escuchaba que toda la gente se moría de risa y y uno dice que es triste ¿no? se están riendo de una cosa que es triste porque me pasaron catástrofes económicas a raíz de decisiones mal tomadas y la gente se tiraba al piso de la risa y cuando termino el tiempo con la ANESA me dijo hace mucho que no me río tanto con un relato que además te deja algo y yo tengo que hacer un stand up de rock le dije si ya no lo único me faltaría ya directamente trabajo 24 horas lo voy a escribir entre las 4 y las 6 de la mañana y que son las 2 ahorita que dormía me puedo escribir monólogo ¿por qué la mona no? no, la mona me encantaría tenerlo este año puntual me hubiera gustado tenerlo pero la mona tuvo problemas de salud y toca un poco menos no quiere decir que toque poco la mona es el rey y es un tipo que yo creo que mientras tenga una célula viva va a seguir tocando porque es es impresionante pero para mí la mona en el cosquín es una deuda para con el público porque estoy seguro que el público de Argentina que no tuvo la posibilidad de ver la mona cuando lo vea se cae de orto es una deuda pendiente que tengo es una deuda pendiente que tengo también con con Pablito Lescano me gustaría tenerlo lo vi una vez en el Machaca Fest lo he visto tocar varias veces en todo y todo pero en el Machaca Fest que es un festival en el Monterrey de rock fue impresionante lo que viví estábamos con Dante Spinelli quedamos de cara los dos fue impresionante ya las últimas preguntas y te dejamos ir a ver a a Gerby Hancock la primera es ¿cómo te imaginás a Cosquín en 10 años? te lo imagino primero ¿sentís que vas a tener ganas? yo creo que el festival va a tener una maduración y va a tener mutaciones si no no puede sostenerse en el tiempo yo confío mucho en las nuevas generaciones dentro de la productora que están haciendo un trabajo genial para que ellos puedan continuarlo yo voy a tener 50 años cuando cumpla 20 años el Cosquín y 60 cuando tenga cumpla 30 entonces yo no creo que pueda tener una tarea ejecutiva tan activa como ser viajar a todos los Cosquín en los que Latinoamérica primero para producir segundo para hacer prensa tercero para conseguir patrocinadores y cuarto para hacer el festival porque si son 9 festivales son 4 viajes por 9 países se hace inviable pero si creo que va a seguirse creciendo va a seguir desarrollándose y se va a transformar en un festival que el rock va a ser solo para diferenciarlo del festival de folclore porque va a ser un festival de música va a mutar un festival con muchos estilos de música breve paréntesis vamos a contar que mañana vas a estar tocando con la Mississippi mañana voy a tocar con la Mississippi mañana festeja 30 años la Mississippi Blues Band en el Luna Park y con mi banda de blues que se llama Los Mentidores vamos a estar haciendo la apertura a las 20.15 vayan temprano si no se pierden lo mejor la Mississippi festeja 30 años con 30 invitados impresionantes y lo mejor son Los Mentidores por supuesto si no me la quedo yo estoy frito y ahora si para cerrar en el documental de Cosquín aparecen un montón de anécdotas y la mayoría y las más graciosas de todas son las que incluyen a Papo quiero que cerremos con alguna anécdota que a vos recuerdes de Papo en Cosquín la más emblemática y más popular de todas sucedió en el 2004 que fue en el Cosquín Rock más conflictivo yo hablé con Julio Cernuda que era el manager y hablé con Papo nos juntamos a tomar tomamos 150 cervezas y yo había organizado con Papo una gira que se llamaba Gira Serrana él, Juanse y Botafogo se llamaban tres guitarras pero un blues entonces Papo no le gustaba mucho la idea pero lo hicimos y fue tan exitosa que después lo hizo en varios teatros del país fue espectacular y ahí le dije yo quiero hacer en un día Papo Blues a la tarde en Blue al atardecer con Botafogo y algún otro glucero y quiero que a la noche toque riff y me dijo el año que viene y se reúne riff me contó él me hizo un chiste con referencia a Boff como diciendo algo de los pelados no me acuerdo que decía pero se reunieron entonces contrato los dos el día anterior del Cosquín Rock se quedó mucha gente afuera y rompieron 150 vidrieras y 180 lunetas de autos sé las cifras exactas porque las pagamos nosotros tengo las facturas hasta el día de hoy archivadas como un cuadrito de lo que fue la cantidad de daños que hubo no fueron rockeros era un año muy caldeado todo hubo mucha política en el medio y cuando son las 8 de la mañana del otro día yo me había acostado a las 5 y media había dormido 2 horas me había pegado una ducha me llama por teléfono el comisario y me dice presentante urgente en la comisaría que estamos por suspender el festival cuando llego tiran un un paquete de harina ¿no? había 19 personas haciendo un cacerolazo eran mujeres y tiran un paquete de harina y pegan la puerta y me salpica toda la harina entonces yo entro como si fuera el mismo Marcel Marzó a la comisaría con toda la cara blanca todo blanco y no me veía nunca que me ardía mucho la boca entonces me abro así y me miro en el espejo del baño donde me va a lavar y yo veía mi cara como con lágrimas todo blanco y estaba era una oficina grande así mucho mate que yo estaba la fiscal que era una mina muy importante que hoy es fiscal general de la provincia el intendente el jefe de policía de la provincia de Córdoba el ministro de gobierno que era del gobernador y con eso muy preocupado por este quilombazo que había entonces tenemos una reunión donde el jefe de policía gracias a Dios hace una lectura de todo y dice miren lo que pasó ayer fueron activistas generaban un conflicto en una esquina y tenían cuatro tipos haciéndonos quilombos en otro lado fue todo armado ya tenemos identificado cómo operaron se tiraron 450 balas de goma entonces había una preocupación muy grande pero tampoco creemos que sea oportuno cancelar y yo le digo imagínense esto están agotadas las entradas toda esa gente está instalada acá llegó de la Rioja de Jujuy de Salta de Tucumán están los campings imagínense salir y decir ahora a la gente que le devolvemos la entrada pero que se vuelvan es mucho más peligroso suspender que hacerlo pero bueno pero también está las 20.000 personas que no tienen entradas ¿qué hacemos con las 20.000 personas? entonces nosotros llevamos una serie de propuestas yo he dormido dos horas entonces propusimos poner sonido y luces en las cuatro plazas aledañas al festival para que la gente pudiera ver ese festival y hacer una comunicación al respecto bueno tiramos una serie de ideas la policía tiene una serie de ideas como si iba a ser salimos de ahí la fiscal el intendente de un lado y yo al medio donde ellos se iban a reunir con manos libres con el gobernador a ver si suspendían o no cuando vamos saliendo a la comisaría llega el micro de Papo y manejaba a Papo claro entonces se baja el carpo para eso porque él siempre que me nombraba a mí me decía culiadaso impresentable y me decía impresentable porque él tenía un presentador que yo le decía que era impresentable entonces decía yo tengo un presentador impresentable impresentable es un término que yo uso mucho para hacer referencia a los impresentables y él me decía culiadaso impresentable y todo y se acerca entonces yo le digo no Papo y le hacía señas por favor por favor no por favor no por favor no ¿para qué? se viene y se me pega el olor a whisky que tenía el chabón era impresionante y venía manejando el micro y yo manejé estuve anoche tocando en el Willy Dixon de Rosario y fuimos a La Rosa hasta las 6 y ahí salimos me contaban todos los pormenores que yo no quería saber y estaba con la fiscal Papo vivió varias veces en Córdoba tuvo un accidente muy grave en Córdoba y estaba como saliendo con una chica de Villa María entonces estaba muy familiarizado con los términos cordobeses uno de los términos cordobeses es Papo a la concha en Córdoba le decimos Papo el Papo ¿no? sí ¿viste el culiado? bueno el papudo es como el conchudo ¿no? sí está entendido la metáfora entonces Papo que sabía perfectamente eso encada y me mira pero la miraba libidinosamente a la fiscal y yo decía este pelotudo va a ser que me canceló en el concierto entonces yo le digo Papo te presento ya la fiscal el intendente anoche tuvimos un problema por esto le cuento rápido lo que pasó y dice hoy no va a pasar nada yo soy el Nostradamus del rock bueno 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 y le hacían con la mano como seña por favor por favor andate y me dice te quiero decir una cosa estamos muy mal atendidos porque no me han traído el desayuno de Cactus Cactus era el perro del Papo entonces el perro baja del micro que había viajado con ellos y le digo anda pedí ahí el desayuno yo no engancé a escuchar Cactus ¿no? y dice y le gusta el jugo de naranja y los sandwichitos ya él se había tomado para la joda mi cara pálida suponete el estrés las venas de los ojos el sufrimiento entonces agarra y la mira fijo a la fiscal y yo decía vamos 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 y yo trataba de moverlo ¿no? entonces estos fueron segundos pero yo trataba de moverlo y Papo la agarra de la mano a la fiscal y yo temblaba ¿viste cuando sacaba una materia que no estudiaste vas a rendir sentís como un escalofrío el mismo escalofrío sentí yo cuando le agarra la mano y le dice yo soy Papo le da un beso en la mano y dice soy el único Papo que habla y además canto muy bien y le da un beso en la mano y yo quedé paralizado diciéndome vos sabés que la mina que era una mina muy seria todo saca una sonrisa saca una sonrisa y desdramatizó con eso del Nostradamus del rock acá no va a pasar nada dice hoy toca riff van a venir nuestras huestes y si cancelan acá no vuelve a crecer tierra fértil yo no para boludo la conclusión es que Papo se va la fiscal se va y cuando vuelve la fiscal me notifica que habían decidido hacer el festival y hasta el día de hoy yo no sé si Papo lo hizo porque era Papo porque era su personaje o porque entendió y leyó de que si desdramatizaba capaz que la mina se iba a entender de que no era todo tan grave como lo que había sucedido la noche iba a confiar también pero hasta el día de hoy me parece que le debo la continuidad de esa noche a Papo bien bueno me parece la mejor manera de cerrar la nota muchísimas gracias Joté gracias a Jime que está allá detrás de cámara y se está riendo y sacando fotos y un montón de cosas obviamente gracias a toda la gente de silencio que estuvo también detrás de cámara haciendo que esta transmisión y esta entrevista sea posible nos veremos en el próximo silencio live y como José nos vemos en Jervi en un ratito y en febrero nos vemos en Cosquín